Y seguimos aquí en el espacio de latidos, de entrevistas, en nuestra casa, en nuestra salita así de... Nuestra sala caliente, porque aquí sí es caliente, aquí hace calor, ¿cierto Antonio? Hace bastante calor y bueno, estamos aquí con Antonio Peredo. Antonio Peredo es el director del Bunker, que es el espacio de creación teatral escénico-artístico. Es un espacio al cual ya lo hemos tenido varias veces y que nos cede una programación fantástica. Es un espacio que construye, reconstruye, reinventa esas realidades y esas otras realidades posibles a partir del teatro. Y que abre las puertas, digamos, para muchos actores escénicos, no solamente de la escena regional, sino a nivel nacional. Y estamos con Antonio Peredo precisamente porque viene a hablarnos de una propuesta escénica, de una propuesta teatral, pero así interesantísima, un combate. Un combate. Bueno, gracias por tenerme en tu casa, gracias por abrirnos las puertas, así como nosotros también abrimos, y decías muy bien, abrimos las puertas a mucha gente, a muchos artistas escénicos, no solo teatro, danza, también música. Y creo que la labor del Bunker es esa, ¿no? Si no, no tendría sentido abrir las puertas para crear y para hacer nuevas cosas. Y esta de combate es una pequeña locura que se nos ocurrió justamente por los 20 años de historia que tiene el espacio, que estamos festejando todo el año. Y dijimos, ¿y por qué no hacemos un montaje, un proyecto que pueda convocar artistas, no solo de La Paz, sino también tenemos un actor de Cochabamba, un actor de Santa Cruz, gente con la que queríamos trabajar, amigos, gente con la que nos sentimos identificados artísticamente, ¿no? Y dijimos, bueno, vale, no hay, no va a haber apoyo para esto, nadie nos va a subvencionar, pero igual hay que hacerlo algún día y, bueno, aquí estamos. La próxima semana estrenamos. La próxima semana se estrena y combate. Bueno, hagamos, calentémosle, digamos, las ganas a las personas para que vayan a ver combate. Hablemos un poquito de ese universo, de ese argumento que nos propone esta obra. A ver, combate es, primero es una adaptación de un texto de Bernard Maricoltés, que es francés, un autor francés de los años 80. El título original es Combate de Negro y de Perros. Es una adaptación que hemos hecho a un tiempo actual y a un territorio, digamos, local o boliviano, por decir alguna adaptación, que, pero bueno, que es una historia, como todas las buenas historias del teatro, es una historia que trasciende el tiempo y trasciende las fronteras. Y es un hombre que va a pedir el cuerpo de su hermano. Antígona está ahí, ¿no? Hay muchos mitos y muchas historias relacionadas con eso. Y, bueno, es la historia de una, de este hombre que es, vamos a llamarlo originario, indígena, originario de una tierra africana en el original, va a ser boliviana en este caso, que va a una construcción, hay una construcción en medio de la nada, que no está terminada, como todas las construcciones de empresas extranjeras o de empresas ajenas al territorio. Y este obrero murió dentro de la construcción. En realidad lo matan. Eso se ve. Ay, estoy haciéndole spoiler. No, lo interesante del teatro es de que no vale spoiler porque tienes que vivir. Tienes que vivir. Tienes que vivir en el teatro. Y entonces, bueno, este obrero es asesinado dentro de la construcción y su hermano va. Pero su hermano, ese término hermano, que, y es una de las razones por las cuales me animé a hacer esta adaptación, el término hermano en el África, en el Asia, en Latinoamérica, es más allá del mismo hijo de tus padres. Es esa persona que compartes una historia, que compartes ancestros, que compartes miradas. Y este hermano va a pedir el cuerpo y obviamente no se lo van a dar. Y bueno, ahí empieza el combate. Ahí empieza el combate. Qué argumento, y es un argumento tan profundo, tan cercano. Y eso es lo importante del teatro. Y eso es lo que hace el teatro con nosotros, con los espectadores. Y no solamente con los que vamos al teatro, sino con los que asistimos en un territorio donde se crea el teatro. Porque el teatro es ese interlocutor con nuestra realidad. Es el que se anima a decir las cosas desde esa tabla. Cosas que en otros escenarios, los políticos, quizá no se animan a hacerlo. Pero el teatro sí se anima a hacerlo. Y de hecho el teatro ha sido la plataforma para que las revoluciones empiecen. Para que se gesten, digamos, procesos de transformación en los territorios. El teatro fue el vínculo por el cual la gente tenía que dejar rodar la verdad. La verdad que no es la misma que la realidad, porque la realidad la venden en paquetes. Pero la verdad no, la verdad viene ahí. Sí, tú sabes que, bueno, es interesante eso que dices. Porque en los medios de comunicación, con el respeto, pero en los medios de comunicación lo que te venden es justamente, vamos a hablar sobre lo actual, sobre la realidad. Y en realidad estamos hablando de una mirada, de un recorte, o de lo que la gente quiere, entre comillas, escuchar, ver, qué es lo que más se vende, finalmente. Y no, el teatro, además con la situación que justamente estaba escuchando en la entrevista anterior, con la situación económica de la cultura en Bolivia. No, no es un asunto de, a ver, que hagamos algo para vender. No, nos interesa hablar y decir a la gente lo que la gente le interesa escuchar y lo que nosotros nos interesa decir también. Y discutir. Hay una cosa que alguien me decía, alguien muy querido me decía, pero el teatro, si no está presente, si no está en un tiempo actual, no tiene sentido de que lo hablemos. Aunque sea un Antígona, aunque sea un Hamlet. Y eso es lo que nos interesa, hablar de algo que un hermano que va a pedir el cuerpo de su hermano, estaba escuchándolo el 2019 en el Alto. Exacto. Entonces, qué más cercano que eso, qué más actual que eso, y algo que, como bien dices, si no es en el arte, en el lugar del territorio del arte, no lo van a hablar. Y es ahí donde germina la memoria. Totalmente. O sea, la memoria que es lo fundamental, que es más importante que la historia, es la memoria, la memoria la que nos hace parte de un territorio. Eso se construye, se cimienta, se teje a partir del arte. Y el teatro, qué bellísimo, además, que es el teatro, porque el teatro, además, te enfrenta, y te enfrenta, además, con esa cercanía humana, porque está ahí, está ahí los actores, está ahí los seres humanos. Perteneces al ambiente, te involucras dentro del tiempo y te hace sentir, digamos, esa magia, es una cápsula del tiempo, es una nave ahí. Ya, como lo decíamos, ¿por qué está hecha de tablas? Hace poco teníamos también a un director que vino de Sucre y decíamos, es que esto es un barco. Claro. Si invitamos a viajar a la gente y cuando sales, el viaje no termina, porque no vas a volver a ser el mismo. Y es la invitación a ver el teatro, la invitación a que entiendan el teatro, las artes escénicas, como algo fundamental. Totalmente. Fundamental en nuestros territorios y fundamental cuando estamos hablando de procesos humanos, donde le estamos apostando a la vida, donde le estamos apostando a lo comunitario, donde le estamos apostando a ese otro paradigma político. Y ese otro paradigma político no es, si no es con el arte. Sí, además que es mucho más allá del partidismo, más allá de la bandera del momento, es algo que, como tú dices, construyendo memoria, podemos avanzar colectivamente. Decía un director, si el público en una función, si el público y yo como actor hemos dado un paso juntos, es que hemos hecho historia. Bueno, ahora sí, nos quedan los minutos precisos para invitar. Invitemos a que vayan a los que están, a los que habitamos o a los que pueden estar aquí en La Paz. Vale. E invitémonos qué día, dónde, cuándo, cómo podemos hacerlo, cómo podemos participar de ese combate. Bueno, Combate es esta obra en el búnker, Casa de Creación. Los invito porque es un elenco realmente muy bueno, son actores de muy alto nivel, son la gente de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Cintia Cortés, Piting Gómez, Ariel Vargas y Raimundo Ramos. Son grandes actores, Tania Quirós también. Bueno, y estamos desde el próximo jueves 12, 12, 13, 14 y 15 en el búnker Casa de Creación, jueves y viernes a las 7 de la noche, sábado y domingo a las 5 de la tarde. El búnker, ¿dónde es el búnker? En la terminal. Por si acaso, si todavía no han ido, es esa torre blanca que va subiendo por la avenida Uruguay hacia la terminal. Esa torre, ese es el búnker. Los esperamos. Las puertas están abiertas. Vengan a compartir un teatro que no solo es de calidad, sino también es comprometido. Un teatro completamente comprometido. Y vamos al teatro, apoyemos el teatro, o sea, en nuestras manos, en nuestros tiempos, nuestras voluntades como ciudadanos, como seres del común, seres del común, porque somos del común, podemos apoyar lo que realmente es fundamental. El arte, el arte que reivindica la realidad, que hace que este mundo, digamos, que está cayéndose, en este caso, hoy, en estos días, que se está ocultando a pedacitos por esa cantidad de humo, ya que hay, pues, podamos reivindicarlo a partir del arte y que el arte pueda traer una solución para que esas generaciones que siguen, pues, puedan gestionar mejor el territorio, puedan gestionar mejor la vida. Gracias, Antonio, por estar aquí, por estar aquí. Esta es tu casa, es nuestra casa, y gracias por hablarnos del teatro, por invitarnos al búnker, por invitarnos a este combate. Los esperamos, te espero. Bueno, y con esta entrevista, con combate, con búnker, con el teatro, con esta invocación hacia lo fundamental, para poder fortalecer nuestra memoria, nuestro sentido en el territorio, nuestro sentido como bolivianos, pues, nos despedimos de esta emisión de Latidos del jueves 25 de septiembre, y nos vemos mañana, aquí, en Latidos, por Aviala Televisión.